Y desde Viva Guerrero, iniciamos Acatepec en el alma. Mi nombre es Elena Montes y esto es lo que veremos hoy. Fútbol es pasión. Fútbol es entrega. Fútbol es amor. Fútbol es Zacatepec en el alma. Esta semana, desde el restaurante Viva Guerrero, les presentaremos a los jugadores que han sido líderes en la cancha cañera, los capitanes del Zacatepec. También una entrevista con el actual capitán de nuestro equipo verde y blanco, Jaime Correa. Él nos platica cuál es su responsabilidad en el terreno de juego. Conoceremos a Alfredo, el masajista del equipo, que nos dice en qué consiste y cómo se realiza su trabajo. y el color, los invitamos todos los jueves posoleros a Viva Guerrero. También tenemos música con Sammy de 3 de la tarde a 11 de la noche y desde aquí vamos a ver la historia de los capitanes del club Zacatepec. La Unión presenta. Alguien dijo alguna vez que no siempre el equipo más caro será el equipo que lo gane todo. Los nombres no te garantizan los triunfos, los hombres sí. Y así sucede cuando el técnico, la directiva y los jugadores tienen el acierto de elegir al líder del equipo, que en gran manera no logra su posición por una simple decisión, sino por su liderazgo dentro del grupo, el capitán. Son pieza clave en el éxito de un equipo de fútbol, son motivadores, son ejemplo, son los que están dispuestos a cargar al interior de la cancha con la responsabilidad del gran peso que significa el buen rendimiento de un equipo. Es el que grita dentro de la grama, el que también llama la atención y motiva, previo respeto ganado con el resto del equipo. Eso debiera ser siempre el hombre con quien mayor contacto debe de tener el director técnico, quien transmita el amor por los colores, pero también las instrucciones del partido desde adentro. En nuestro equipo con ingenio, a lo largo de su historia han destacado jugadores importantes que han colocado en su brazo el gafete de capitán y en su corazón la pasión cañera de siempre sudar hasta la última gota y dar el mayor sacrificio para dar honor a los colores verde y blanco que nos contagian de esta hermosa pasión. Destacan entre los capitanes Genaro El Popeye Torres, Jaime Turbo Ríos, José Manuel El Che Castrejón, Níber Arboleda Díaz, Mario Darío Grana, Amado El Lomo Guevara, Pablo Boco, Rodolfo Fito Sánchez, Amado González, Llego en San Francisco Benet, el Pecos José Luis González y Mario Hernández Calderón, hombres que se unen a la lista, que forman parte también del legendario, una de nuestras máximas glorias, el mejor portero que ha dado esta tierra, Pablo Larios Iwasaki, Leonel Bolzonello, Steve Padilla, Eder Motorcito Sánchez, Benjamín Lagacela Reyes, Michel Hernández, Esdras Sheriff Ojeda y el gran Antonio El Turco Mohamed. Y desde luego, que estos nombres se suman una lista de grandes glorias de nuestro equipo, tales como José Antonio Roca, Panchito Hernández, Raúl Cárdenas, Héctor Ortiz, José Bigotón Vela, Coruco Díaz, Chavo Cisnero, Carlos Piña, Carlos Turcato, Rana Quintanar, Cira Dávila, quienes en la batalla dentro de las canchas, se ganaron un lugar que los hará inmortales en la historia de un equipo grande, como grande es tu afición, Zacatepec. Hoy el balón está en las manos de un hombre que ha sido líder y capitán en casi todos los equipos que ha militado, por poner siempre ese extra que le hace un jugador especial, Jaime Correa, quien tiene clara la historia del Zacatepec y el resto de mantenernos en la división y pelear por regresar en un futuro cercano al sitio que nos corresponde, a la primera división del fútbol mexicano. La unión presentó. El mundo está lleno de estrés, así que respira, vive y disfruta. Ven a Monte Carlo, donde te relajarás y te consentirán con nuestro mejor servicio, cuidando cada detalle para un mejor descanso. Monte Carlo, un placer con estilo. Reservaciones al 017 34 34 3 06 48. Mantente conectado a launión.com.mx Transmisión de noticiero en vivo de 7 a.m. a 3 p.m. Información continua y promociones en Facebook Unión de Morelos y en Twitter arroba Unión de Morelos. Tu periódico La Unión en constante evolución. La Unión, el periódico más leído en Morelos. Rivals Wild es tu fuente de energía, ya que contamos con las mejores plantas de luz, torres de iluminación, cortadoras, entre otras herramientas más. Además contamos con refacciones para todos nuestros equipos. Estamos a sus órdenes los trescientos sesenta y cinco días del año, las veinticuatro horas del día. Así que contáctanos al teléfono dos 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 treinta y seis cincuenta y seis sesenta. Rivals Wild, la mejor calidad y servicio que jamás vas a encontrar en otro lugar. ¿Alguna vez te ha pasado que mientras estás viendo tu novela favorita, sucede esto? O mientras estás viendo el partido de tu equipo favorito y cuando está por meter el gol, se va la señal. Eso no significa que estés de mala suerte, lo que pasa es que la señal de tu cable es súper pésima. Por eso cámbiate a Megacable, el mejor cable de la ciudad y a un precio justo. Contamos con los mejores canales en novelas, entretenimiento, deportes, documentales, dibujos y mucho más. Cada día son más las ciudades que disfrutan de Megacable, el mejor cable de la ciudad y a un precio justo. Siete de cada diez leen diario de Morelos, el periódico de la familia morelense. Suscríbete al tres sesenta y dos cero dos veinticuatro. Y para los amantes del mezcal tenemos un día especial. Los viernes mezcaleros en Viva Guerrero, con música viva de nueve a once de la noche. Mientras tanto, vamos a ver una entrevista con el actual capitán del equipo cañero, Jaime Correa. Silberesport presenta. Soy Jaime Correa, soy capitán del equipo Zacatepec. Iniciar, bueno, pues como todos, de niño me llevaban a las canchas de mis papás y me nació el gusto por hacerlo. Y bueno, tuve la fortuna, gracias a Dios, de poder hacerlo también profesionalmente como hasta el día de hoy. Capitán, digo, tuve, o sea, digo, así que digas, tan constante, no lo había sido como hasta hoy. Digo, estuve en Pachuca muchos años y por ahí de algunos partidos, sabemos que el capitán era Miguel, que en paz descanse, Miguel Calero. Y por ahí algunas veces me dio la posibilidad en algún partido hacerlo. Igual fui a San Luis y en San Luis también tuve muchas, muchos partidos de capitán. Digo, no era el único capitán, había otro capitán, este, Matellán, un argentino, que también era el capitán. Entonces no fue algo así tan, tan, tan contundente, tan sólido. Al igual que Correcaminos, en Correcaminos igual fui y los primeros partidos también fui capitán. Pero constante, constante, ahora lo estoy diciendo aquí con Zacatepec. Bueno, si no mal recuerdo, bueno, a lo mejor de esta agua, no me acuerdo, si no mal recuerdas, fue un día que fuimos a casa de don Víctor, que es el dueño del equipo. Realmente yo no sabía que yo iba a ser el capitán. Los profes, la misma directiva, yo creo que hasta conmigo Víctor tomaron la decisión de decir que fuera yo, pero en ese momento sí me agarraron de curva, me agarraron de bajada. Pero sí, muy contento, muy contento por la responsabilidad y fue ahí en casa de don Víctor que me dijeron o me dijeron que iba a ser el capitán. Pues digo, no solamente, bueno, en la cancha, digo, tratas de, de, pues como todos, de ayudar, de ponerse dentro de arena, de por ahí ver algunas cosas que muchas veces en ciertos momentos del partido no se ven. Trata de ayudar al compañero, de ayudarle, de brindarle el apoyo, de, a la vez también de exigir dentro de la cancha, algunas cosas, pero siempre es con, con, de buena manera, con buenas cosas, tratando de que, de que la, el regaño o la orientación lleguen de la mejor manera para que lo pueda también asimilar a mi compañero, ¿no? Yo siempre le dije a mis compañeros que sí, tengo la, 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 la fortuna de ser, digamos, el que porta el gafet, pero somos uno solo, somos un equipo y todos nos podemos exigir, o sea, a mí igual me pueden exigir de la misma manera que, que yo lo puedo hacer a, a cualquiera de mis compañeros, como ellos hacia mí, entonces, te digo, más allá de lo de la cinta, eh, no dejamos de ser un gran grupo, eh, de ser, este, un grupo muy, muy unido, de, la exigencia es, es, es completamente igual para todos, chavos, la experiencia, mediano, largo, lo que sea, y, como te digo, tanto fuera como dentro de la cancha, tratamos de, de hacer nuestra, bien nuestra, pues así que lo que nos toca a cada uno, la, la, la correspondencia que nos toca a cada uno, y, y, y la exigencia a la vez. Más que gustarme o que me gusta más, eh, yo creo que para mí es, digo, la responsabilidad y el halago, nada más, no hay otra cosa, eh, porque, como te digo, las exigencias y, y lo que tienes que hacer dentro de la cancha, este, es lo mismo para todos, eh, nada más el porta el gafet, como te digo, para, para uno en lo personal, y yo creo que para cada capitán que, que le puedas preguntar, siempre es un halago, eh, poder ser el, el, la cabeza del, del grupo en cuestión de, de la capitanía, y, digo, muy, muy, muy agradecido, igual. El mensaje que siempre le mando a la afición es ese, eh, desde que arrancó hasta el día de hoy, no, no, porque hemos ganado tres partidos, ni porque antes perdimos, eh, dejamos de entregarnos, y, 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 agradecerle a la gente que va acá sábado, sábado, apoyarnos, agradecerle mucho, y ojalá se quiera que cada vez que vayan, se ponen en contacto, como lo han hecho, en los últimos partidos. Muchas gracias. Yo, yo, los marcadores son muy malos para los marcadores, lo que sí te puedo decir es que la entrega y el hecho de querer ganar, yo creo que ahora que hemos tomado esa, esa inercia ganadora, no la podemos perder, hay que seguir pensando en ganar, en ganar, en ganar, eh, sea por uno, sea por dos, sea por cinco, lo que sean, pero siempre ganar. Silver Sport presentó. Seguimos con la hospitalidad que Viva Guerrero nos ofrece. Desde aquí, vamos a ver el trabajo de Alfredo, el masajista del equipo Zacatepec. Pullman presenta. En el vestidor, normalmente se cambian, este, y antes de que ya se pongan, se suban las medias y las espinilleras, les doy el masaje. Para eso, pues, también la diferencia entre uno y otro es que ahorita que es de relajación, algunos es con aceite, otros con crema caliente, todo depende también del gusto de ellos, pero antes del partido, la mayoría es crema caliente, y hay otros jugadores que quieren, hay tres tipos de crema, caliente, este, digamos, como que una intermedia, y hay una que parece que está asuntando, este, lumbre. Y eso es solamente un jugador López, porque para él, realmente la crema no sustituye un calentamiento, pero sí ayuda a que haya una vasodilatación, entonces la sangre circula más rápido. Entonces, a él le gusta más la más caliente. Ahorita en la concentración, como te decía, utilizo tres cremas. Esta es la menos caliente, digamos que esta es una intermedia, y esta es la más caliente. De hecho, hasta en el color, ves la diferencia. Esta es la más caliente, y la que es menos, es amarilla. La más caliente con Jair. Esta, digamos, que es exclusiva de Jair. Una experiencia que tuve el partido pasado, se la puse un jugador que necesitaba calentar más, pero le quemó. Entonces, solamente hasta ahorita, el único que la aguanta es Jair. Las otras, las utilizan todos. Normalmente. Y utilizo también un aceite, que este, no es muy comercial, dado que yo lo compro en Toluca, porque aquí no lo, no lo, no lo consigo. Es un aceite que me preparan en especial, se llama fricción para deportistas. Este es aceite mineral, porque el aceite mineral no es tan grasoso como el de bebés. El de bebés contiene petrolato, entonces lo hace muy grasoso. Este es un aceite mineral, no es tan grasoso, además de que contiene hierbas. Por ejemplo, este, que es el que utilizo ahorita, que voy a dar masaje de relajación, contiene árnica, una hierba que se llama bergamota, que se utiliza para desinflamar. Y ya en el partido, antes del partido utilizo este, que es muy similar. Y este solo contiene algunas hierbas, como alcanfor, menta, que es más que nada, no tanto para relajar el músculo, sino para que este, ¿cómo se llama? Se active. Porque antes del partido no necesitamos relajar, necesitamos activar. ¿Ok? Y utilizo crema, crema corporal. Esto porque lo utilizo con unos instrumentos especiales que les voy a enseñar. Estos los utilizo para dar masaje. Estos, este, son un invento, este, de un español. Entonces, con estos, nos ayuda más que nada no lastimar en nosotros las manos. Como masajista, nos podemos llegar a activar las manos. Si se fijan, puede tener la forma de un dedo. Tú lo comparas y es un dedo. Ya cuando usas o te acostumbras a usar esto, puedes sentir como con la mano. Normalmente en una contractura sientes como un bordecito. Con este, aunque algunas personas no lo creen, con este también lo sientes. Pero ya te acostumbras a usarlo. Tenemos que utilizar para dar masaje a los jugadores también. Pero este ya es un masaje muy fuerte. Ya de hecho hay que hacerlo con cuidado. Digamos que somos un equipo multidisciplinario. Él, este, lo revisa y ya él determina si se utiliza terapia física o nada más con el masaje. Pero sí, aunque él me dice, ya está contracturado, está cargado de las piernas. Yo tengo que revisarlo. De hecho, ahorita que veamos, nada que hago, empiezo con despacio porque voy revisando el músculo. Aquí hay que, yo sé que hay que saber la anatomía. Hay que ir músculo por músculo a ver dónde encontramos algo que no esté bien, que no esté anormal. Y ya en base a lo que encontremos, ya es como doy el masaje. La satisfacción de ver a los muchachos que están bien. Ese es lo que más me gusta. Lo que menos me gusta es que tengo que cargar muchas cosas. Tengo que andar como este, cargando camilla, maletín, cremas. Pero ya cuando los ves, por ejemplo, no sé, a Mario que pagó un tiro a gol, a Yair que metió un gol, a Jaime que está haciendo lo que le toca ahí a medio campo, es cuando dices, valió la pena. Fíjate que, por ejemplo, Yair es de los que se queja, pero no es de que te diga, no, no me lo des así de fuerte. Él mientras se sienta bien, aunque se esté quejando, él sigue. Y hay uno de los chavos que no está ahorita, no está en la concentración, que es Alejandro, Rojina. A él cuando le duele, le da risa. Entonces, yo le estoy dando un mensaje fuerte y él está muerto de la risa. Entonces, ya, ahí sí hay que irlos conociendo para ver quién, ya sé que entre más se ríes porque más le duele. Si no, imagínate. Yo diría, no, no le duele, le doy más fuerte. Pues esta parte es en la parte en la que estoy, se puede decir, este, aplicando el aceite y a la vez aprovecho para revisar los músculos, a ver si encuentro alguna contractura o algo que no hace normal en alguno de los músculos. Normalmente ellos en donde más contracturas tienen es en la plantorrilla y en la parte de los esquiotibiales. En este caso no hay nada y es cuando ya empezamos a relajarlo. Aquí lo que hago es estimular el ganglio linfático que está en la rodilla para que se pueda eliminar esa sustancia. También la intensidad del masaje detiene la hora del juego. Hola, yo soy Alfredo, masajista del equipo Zacatepec y llevo a Zacatepec en el alma. Pullman presentó Mantente conectado a launión.com.mx Transmisión de noticiero en vivo de 7am a 3pm Información continua y promociones en Facebook Unión de Morelos Y en Twitter, arroba Unión de Morelos Tu periódico La Unión en constante evolución La Unión, el periódico más leído en Morelos Rivals Wall es tu fuente de energía, ya que contamos con las mejores plantas de luz Torres de iluminación, cortadoras, entre otras herramientas más Además contamos con refacciones para todos nuestros equipos Estamos a sus órdenes los 365 días del año, las 24 horas del día Así que contáctanos al teléfono, 222-236-5660 Rivals Wall, la mejor calidad y servicio que jamás vas a encontrar en otro lugar El mundo está lleno de estrés, así que respira, vive y disfruta Ven a Monte Carlo, donde te relajarás y te consentirán con nuestro mejor servicio Cuidando cada detalle para un mejor descanso Monte Carlo, un placer con estilo Reservaciones al 017-34-34306-48 7 de cada 10 leen Diario de Morelos El periódico de la familia morelense Suscríbete al 362-0224 ¿Alguna vez te ha pasado que, mientras estás viendo tu novela favorita, sucede esto? O, mientras estás viendo el partido de tu equipo favorito Y cuando está por meter el gol Se va la señal Eso no significa que estés de mala suerte Lo que pasa es que la señal de tu cable es súper pésima Por eso cámbiate a Megacable El mejor cable de la ciudad y a un precio justo Contamos con los mejores canales en novelas Entretenimiento, deportes, documentales, dibujos y mucho más Cada día son más las ciudades que disfrutan de Megacable El mejor cable de la ciudad y a un precio justo Monte Carlo presenta La cita con el destino se vive a cada instante A cada momento En cada partido En cada jugada Y eso lo tenían en mente la noche del sábado Los pupilos del grande Que llegaban al centenario para seguir aumentando La racha de triunfos que iniciaron Con el cambio de estratega En un partido que va más allá de los tres puntos En la lucha por el descenso Contra un Cruz Azul Hidalgo que venía herido de muerte Tras un descalabro previo durante la Copa MX Desde el primer minuto de juego Los nuestros, los del Zacatepec Aunque diezmados con la ausencia de Yair García Gran Pola, Olascuaga, Arellano y desde luego la de Margarito González Salieron con la convicción de atacar desde el primer minuto Las primeras jugadas se dieron en los primeros instantes Cuando los nuestros se acercaron a la portería rival Pero el balón salió apenas por un costado Fue hasta el minuto dieciséis Cuando el balón salió de los botines de Silva Desde el centro de la defensiva Hacia Albarrán Quien entrega a Arnulfo Quien se lleva por la banda dos del Cruz Azul Y manda al centro exacto para que en medio de la saga Luis Hernández, nuestro joven El joven canterano Luis Hernández De Testarazo Colocara el balón en las redes del Cruz Azul Hidalgo Gol, gritó toda la afición Gol, gritó toda la hinchada Que esa noche se había dado cita En el Coloso del Centenario En el Coloso de Buenavista Para dar cuenta de tres puntos más A favor de los nuestros Al minuto veintisiete Un tiro de esquina A favor del Cruz Azul Jaime Ayala Cabecea Y por un lado de la portería De Mario Rodríguez Rueda el balón Nos habíamos salvado una vez más Pero seguíamos con el balón En nuestros botines Una a una Fueron llegando las jugadas A favor de los nuestros En un partido muy disputado En media cancha Pero que sin embargo Michel Pires Junto con Luis Hernández Junto con Arnulfo González Se dieron a la tarea De tener avasallado Al equipo azul Así nos fuimos al descanso Con un marcador a favor Y con un equipo Cruz Azul Que estaba dispuesto A dar la mejor pelea Para no entregar esos tres puntos Y en la lucha del descenso Regresaron las emociones Con el segundo tiempo Y la noche se nos vino encima Como la delantera del azul Pero estaba escrito Que a pesar de sus esfuerzos Ese sábado La victoria sería Para los de casa Que defendieron Con un gran planteamiento Del grande El triunfo Que nos coloca En el cuarto lugar De la tabla general De la liga de ascenso Al minuto diez Un jugador entre Michel Pires y Orozco Apenas sale el balón Rodando por un costado De la portería del azul Al minuto trece De nueva cuenta Los del azul Nos atacan Pero el portero se rehace Fue al minuto veinte Cuando Michel Pires Roba el balón A la defensiva azul Y saca un disparo Que apenas va por un costado De la portería azul Al minuto veintidós Gabino Velasco La manda por encima De la portería En una oportunidad Muy franca de gol Sin embargo Los del azul Llegaban una a una Poniendo en peligro Poniendo en riesgo Nuestra portería Pero la defensiva El portero Incluso los delanteros Se regresaban Para hacer un trabajo De equipo Que resultaría En un triunfo De esa tarde Al final Aunque con casi Medio equipo En la grada Por lesiones Los jóvenes Del Zacatepec Sacaron la casta Y el honor Por estos colores Con los que hacemos patria Con estos colores De caña brava Y corazón dulce Se obtuvo una victoria Se obtuvo una victoria De tres puntos Pero más que eso Hoy el equipo Amanece en un cuarto lugar Pero sobre todo Cada vez más alejado Más y más alejado Del descenso Monte Carlo Monte Carlo Presentó Estos son los resultados Del fin de semana La tercera división La tercera división Triunfó Ante Cepuebla Quienes ganaban 3-0 Dándole la vuelta Al marcador Quedando para nuestros Cañeros 4-3 Y los que continúan Invictos Son los de la segunda división Quienes ahora Derrotaron al Atlético Chiapas Cuatro goles Por uno Y el equipo de ascenso Logró su cuarto triunfo Ante Cruz Azul Hidalgo Sumando 12 puntos Y quedando En cuarto lugar En la general Muchas gracias A Viva Guerrero Por su hospitalidad En este día No se les olvide Seguirnos en redes sociales Zacatepec Alma TV Y tener cada martes A Zacatepec en el alma Gomoza presenta Mi nombre es Elena Montes Y esto es lo que veremos hoy Pues me dijiste Que hiciera otra entrada Comboza presentó Hola Soy Catalina Y llevo a Zacatepec en el alma Audio jungle Audio jungle Otra ¿Has oído launching 신hala? No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!